Mira, métete en el drama de que tú estás con tus huevos así, rico así en el cueste, que de pronto tú leías. Hey, mami, tú quieres que te coja el tiburón. Papi, yo quiero que me coja el tiburón. Tú quieres que te metas la completa condición. Papi, yo quiero que me coja el tiburón. Hey, mami, tú quieres que te coja el tiburón. Papi, yo quiero que me coja el tiburón. Tú sabes, niña, que es tu tiburón. No, mamá, tú sabes que yo soy un campeón. Te metas con el pavimento. Me pillé que te metas con el suave lento, lento. Las tiburónas como en asiento. Y que te preparen para el lento. Y cuando me en la calle me fuman de comenta. Tú sabes que pa' esto tengo talento. Después que pase el tiempo, ella tiene que decirle que. Vamos. ¿Tienes que decirle un error? Porque después con el tremendo, wey, ella quiere decirle. Que tú tienes tremendo viento. Hey, 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 hey. Tienes tremendo viento. Ay, hey, hey. Tienes como tanto, lento. Pero tú tienes tremendo viento. Ay, 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 ay. O sea, tú tienes tremendo viento. Ey, tú me conoces, que tú sabes que la pasa no es cualquier. Mira. No sé si así, rico así. Vamos. Y tú quieres que te coja turo. Mami, yo quiero que me coja turo. Tú quieres que papata en la compra te compata. Vaya que mami, tú quieres que te coja turo. Vaya que mami, tú quieres que te coja turo. Mami, yo quiero que me coja turo. Tú sabes, ninja, que tú te juro. No me mato. Tú sabes que acá. Tú hay un compañero. Tengo una tremenda pinta, tengo una tremenda flow. ¿Cómo dices? Lo que te gusta es mi chatón. Ay, yo no soy por ley, pero me intermedo. Ya mi tía, mi lana se me queda chiquitiqui. Si yo cerro de la pato, la pato y la pato. Que yo soy ese, tú. Mira, me puedo quedar con tu reparto. Por eso, mire y tú. Tengo una tremenda viento. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tengo una tremenda viento. Ay, ay. Aguado, gano, 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 gano. Tengo una tremenda viento, y eso. Pítelo, 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 pítelo. Y tú, y tú, y yo, y tú, y tú. ¡Ay, ay! Tú me conoces. ¿Cómo te estás? Y ay, 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 ay. Y ay, 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 wow, recodín. Mim, miráis, miráis. Wow, recodín. Ya se es. Ya se... Ya tú sabes, pomilla en la noche a lejos. Ye, ye, oh, oh. Alí tú acelerar pa' botella n'ego. Ay, 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 tú me conoces que tú sabes que la vida no es coger y si te he olvidado Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!